Mi parte favorita de ser hispana son las tradiciones familiares. Seguirlas compartiendo con nuestra familia. Aunque nos encontremos muy lejos de nuestra tierra, las sentimos vivas día a día. Y mi recuerdo favorito con bimbo son las tostaditas y las mantecadas. Y qué bueno que ahora se las puedo dar a Vincent también.